Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho ojo, porque tenemos disponible un nuevo launchpad en Binance y tengo la ligera impresión de que va a ser uno de los más rentables hasta la fecha. Os voy a explicar los motivos que me llevan a pensarlo, también vamos a analizar cuánto podemos llegar a ganar y por qué pienso que va a ser uno de los más rentables. Básicamente porque vamos a obtener el token de un juego blockchain llamado Boxes. Y ya sabéis que actualmente los juegos blockchain y el metaverso están siendo la tendencia en el mundo cripto y todo hace indicar que seguirá siendo así durante los próximos meses. Además, Binance nos saca proyectos cualquiera en sus launchpad. Aquí tenemos un listado de todos los que he ido sacando en los últimos meses y vemos proyectos enormes como son Axie Infinity, Polygonmatic, Sunbox, Elron, Harmony One, etc. A la derecha tenemos la categoría de cada proyecto y nos damos cuenta que los únicos dos que han salido de la categoría de gaming que son Axie Infinity y Sunbox ocupan los primeros lugares en rentabilidad. Pero es que la rentabilidad obtenida con estos launchpad ha sido increíble. Ya que tanto Axie Infinity como Sunbox desde su lanzamiento en la preventa de Binance han multiplicado el precio de sus tokens por más de mil veces. Si habéis escuchado bien, por más de mil veces. ¿Y esto cómo es posible? Básicamente porque en estos launchpad nosotros estamos obteniendo los tokens a un precio bajísimo. Por ejemplo, en este de Boxes vamos a obtener cada token a un precio de 0,2 dólares. Y vamos a tomar como ejemplo el de Axie Infinity. Este token cuando salió en Binance, vamos a poner este gráfico en su lanzamiento. Aquí podemos ver la primera vela diaria el día de su lanzamiento. El precio mínimo, lo vais a la derecha, fue de 0,10 céntimos de dólar. Pero para ponernos en situación, vamos a ver desde su lanzamiento, que fue el día 4 de noviembre de 2020, cómo se ha comportado Axie Infinity. Vemos cómo este token ha llegado a tocar un máximo de 170 dólares. Lo que supone una revalorización desde su lanzamiento de más del 120.000%. Una auténtica locura. Y con el token de Sandbox vemos exactamente lo mismo. En su lanzamiento fue aproximadamente a 0,008 céntimos de dólar. Y este token llegó a tocar máximos de 8 dólares. También una revalorización del 120.000%. Esto tampoco nos asegura que el token de este juego se vaya a comportar de la misma manera. Pero bueno, he estado revisando por encima este juego y todo hace indicar que puede que sea una de las tendencias en los próximos meses. Sobre todo también porque ya tiene a gente muy influyente detrás, como por ejemplo Willy Rex. Como veis ya ha lanzado un vídeo sobre este juego, tiene 18 millones de suscriptores y por lo que he visto tiene pensado seguir subiendo vídeos de este juego durante los próximos meses. Por lo tanto, si hay gente tan influyente detrás de este juego ya os podéis imaginar lo bien que se puede comportar en un futuro. Bien, ahora vamos a analizar con números diferentes estrategias que podemos seguir, cuánto podemos llegar a ganar dependiendo de cuánto invirtamos cada uno y también al final, para quien todavía no sepa los pasos, os explicaré cómo participar. En cuanto a las estrategias de Launchpad y Launchpool, sobre todo están centradas para quien esté holdeando la moneda BNB a largo plazo. Es decir, si vosotros no tenéis BNB y os estáis planteando comprarla simplemente para participar en esta preventa, puede que no llegue a ser tan rentable. Aquí la idea es holdear BNB a largo plazo, ir participando en todas estas promociones e ir realizando interés compuesto con el paso del tiempo. Es decir, todos los beneficios que vayamos obteniendo con las promociones, luego lo convertimos de nuevo a BNB y lo que conseguimos a la larga es tener cada vez más cantidad de BNB y por lo tanto cada vez tenemos más participación en estas promociones. Entonces, la estrategia base es, cada vez que vayan saliendo promociones del Launchpool, nosotros vamos a meter nuestros BNB al proyecto que más rentabilidad nos esté dando. Actualmente tenemos hasta 5 proyectos distintos y aquí podemos revisar qué rentabilidad nos está pagando cada uno de ellos. En este caso, el de la moneda MC es el que mayor rentabilidad paga actualmente, un 6,40. El del Santos es un 5%, el de QI un 4% y el del City un 4% también. Por lo tanto, simplemente entramos a la pool de BNB, le damos a Stake y metemos aquí nuestros BNB. De esta manera vamos a ir generando de forma pasiva dividendos de estos tokens. Si en algún momento vemos que otro nos paga más rentabilidad, pues muy sencillo, simplemente cogemos aquí nuestros BNB, los retiramos, esto es instantáneo y sin comisiones. Vamos para atrás e imaginemos que el de Santos nos paga más. Pues entramos a la pool de BNB, le damos a Stake y volvemos a meter aquí nuestras monedas. Cada hora nos van a ir pagando dividendos de estos tokens y nosotros podemos reclamarlos siempre que lo queramos. Estos tokens luego se depositan en nuestra billetera spot. Por lo tanto, la estrategia a realizar con ellos, una vez que ya los hemos reclamado, es la siguiente. Vamos a ir a nuestra billetera spot. Y por ejemplo, aquí tengo las monedas MC que he estado generando estos días. Hay que tener en cuenta que en Binance, para hacer trading, el mínimo son de 10 dólares. Por lo tanto, si los dividendos que habéis obtenido son menores de 10 dólares, para poder hacer interés compuesto con ellos y convertirlos a BNB, vamos a darle a convertir balances pequeños a BNB. Aquí tengo cantidades pequeñas de muchos tokens, pero vosotros iríais, por ejemplo, a los de MC y le dais a convertir. De esta manera, lo que estáis haciendo es con cantidades menores a 10 dólares, las podéis convertir directamente a BNB. Y el siguiente paso sería volver al Launch Pool y depositar de nuevo nuestros BNB dentro de la Pool. De esta manera, como os digo, poco a poco estamos generando interés compuesto y si aplicamos esta estrategia durante meses y ya no digo años, las rentabilidades pueden llegar a ser muy elevadas, mucho más si BNB se sigue comportando bien en el precio. Bien, esto es en cuanto a los Launch Pool, pero de vez en cuando también van saliendo los Launch Pad, que es el que vamos a analizar hoy de Boxis. Lo bueno de los Launch Pad es que nosotros, simplemente por tener nuestros BNB dentro del exchange, ya sea en la billetera Spot o ya sea incluso participando en alguno de estos Launch Pool, están contabilizando para poder participar en la preventa del Launch Pad. Me explico. Ahora mismo estamos en un periodo de cálculo de holding de BNB. Este periodo siempre tiene una duración de 7 días. Es decir, durante el periodo de 7 días, Binance va a estar calculando cuántos BNB nosotros tenemos dentro del exchange. Y llegado el momento de la preventa, que será el día 14 de diciembre a la hora 07 UTC, nosotros vamos a poder suscribir nuestros BNB. Es importante que estemos justamente en esta fecha y en esta hora. El periodo de suscripción tendrá una duración de 3 horas. Por lo tanto, durante estas 3 horas, lo que vamos a hacer nosotros es ir a la pool en donde tengamos nuestros BNB, los vamos a retirar, y una vez retirados, vamos a Launch Pad de nuevo, y aquí tendremos un botón disponible que será Stake de BNB. Por lo tanto, vamos a meter todos nuestros BNB en la preventa de Boxes. Una vez que nosotros ya hemos suscrito nuestros BNB en la preventa, ya no tenemos que hacer nada más. Una vez finalice el periodo de suscripción, Binance va a tener una hora para aplicar el periodo de cálculo. Es decir, durante una hora Binance va a calcular cuántos BNB en total se han depositado por todos los usuarios, para luego calcular a cuántos tokens Boxes corresponde a cada usuario según la inversión que hayan realizado. Como os digo, este periodo durará una hora, y al finalizar esta hora, que será a las 11 am, será cuando a nosotros nos repartan en nuestra billetera Spot los tokens de Boxes. Y normalmente, dos o tres horas más adelante será cuando ya salgan a mercado y nosotros podamos venderlos. Bien, y ahora por último vamos a analizar cuánto podemos llegar a ganar y qué posibles estrategias podemos seguir si compensa venderlos nada más salir a mercado o si por el contrario nos puede compensar holdear estos tokens a ver cuánto pueden llegar a revalorizarse. Bien, ¿cuánto se puede llegar a ganar con estos Launchpad? Hay que tener en cuenta que muchísima gente deposita sus BNB y que hay una oferta limitada de tokens. Por ejemplo, para Boxes van a estar repartiendo en total 30 millones de tokens. Por lo tanto, cuanta más gente participe, cuantos más BNBs se depositen, menos cantidad de tokens habrá a repartir entre todos los inversores. Pero bueno, no por ello es menos rentable. Vamos a analizarlo con números con Launchpad pasados. Tomemos como ejemplo el de la Lazio Fan Token. En total yo deposité 44 BNBs y de estos 44 solamente entraron en la preventa 0,044, lo que supuso un total de 22 Token Lazio que me depositaron en mi billetera. No os preocupéis que los BNB que no os entren en la preventa simplemente os lo devuelven en vuestra billetera Spot y ya los tenéis disponibles para invertir de nuevo en algún Launchpool. Bien, para analizar la rentabilidad también va a depender de a qué precio consigáis vender estos tokens. Pero por ejemplo, estos de la Lazio yo los vendí a un precio de 29 dólares, lo que supuso un valor de venta total de 638 USDT. Bien, esto fue el día 21 de octubre. Si revisamos el precio de BNB en este día, más o menos estaba en torno a los 480 dólares. Entonces, si dividimos los 638 que obtuve por los 480 que valía BNB, me da un beneficio de 1,32 BNBs. Esto si lo divido entre los 44 que deposité y lo multiplico por 100, me da una rentabilidad en esta operación del 3%. Y esto es importante que lo entendáis porque muchas veces leo comentarios de gente que dice que estos Launchpad solamente son rentables para quien deposita muchos BNB. Pero es que da igual cuánto depositéis, al final la rentabilidad es la misma si depositáis 1.000 BNBs que 1 BNB. Lo que pasa es que evidentemente, si depositáis poca cantidad, pues por cada operación estáis ganando un 3%. También hay que ser realistas. Imaginemos que estéis invirtiendo 150 dólares, pues el 3% de esa cantidad son 4,5 dólares. Pero bueno, aquí la idea, como os digo, es ir cada vez generando estas rentabilidades, ya sea un 2, un 3 o un 5%, y con ellas ir haciendo interés compuesto, es decir, recomprando BNB, y seguir reinvirtiéndolo en estas promociones. Si aplicamos esto durante meses o incluso años, como os digo, la rentabilidad al final va a ser muchísimo mayor. Y ahora vamos a analizar cuánto podemos llegar a ganar con boxes, porque normalmente las estrategias para estos Launchpad es estar muy pendientes el día de su lanzamiento e intentar vender estos tokens nada más salir a mercado. Esto es debido a que en su lanzamiento normalmente tocan picos de precio muy elevados, podemos ver aquí el de la Lazio, salió a un precio de 1 dólar, pero es que en su lanzamiento llegó a haber órdenes de compra de 100 dólares. Lo cierto es que es muy complicado que consigáis vender en el pico, pero bueno, con suerte, siempre se puede vender más o menos a un precio mucho más elevado del que luego cotiza. Pero claro, aquí entra en juego que sea un proyecto que pueda tener mucho futuro, al igual que pasó en su momento con Axie Infinity o con Sandbox. Como visteis antes, Axie Infinity llegó a precios de 170 dólares, pero es que el día de su lanzamiento podemos ver también lo mismo. Salió a un precio de 0,10 dólares, pero es que su vela llegó a los 0,30. Pero todos los que hayan vendido Axie Infinity el día de su lanzamiento, pues sin duda ha sido una venta muy mala, porque como podéis ver, este precio ha tenido un crecimiento increíble. Por lo tanto, mi estrategia personal con este token seguramente no sea venderlo nada más salir a mercado. Es cierto que vendiéndolo en los primeros minutos se puede obtener a un precio muy elevado, pero todo hace indicar que este token se puede comportar muy bien en los próximos meses. Por lo que mi intención va a ser holdearlo. ¿Y cuál puede ser un precio objetivo para este token? Podemos ver aquí como el suministro total de estos tokens van a ser 300 millones. Es una cantidad bastante baja. Y en su lanzamiento habrá una cantidad circulante del 16,7%. Por lo tanto, multiplicamos los 300 millones por el 16,7 y el resultado que nos da son 50 millones de tokens en su lanzamiento. Esto podemos compararlo con Axie Infinity, que actualmente tiene una cantidad parecida, 65 millones y el suministro total serán 270. Bien, pues ya podéis ver las diferencias. Axie Infinity tiene un precio de 110 dólares y este token va a salir a un precio de 0,2. Evidentemente, este token no va a llegar a los niveles de Axie Infinity, pero digamos que consigue el 25% de la capitalización que tiene Axie. Esto nos daría más o menos 1.800 millones de capitalización, que si lo dividimos entre los 50 millones de tokens que van a tener en circulación, nos da un precio objetivo de 36 dólares por cada token Voxel. Pero bueno, estos cálculos son simplemente suposiciones. Al final va a depender de cómo se vaya comportando este juego, si tiene aceptación, pero sobre todo son cálculos centrados en el medio plazo, es decir, de aquí a unos meses. Así que nada más, estaremos expectantes al día 14 de diciembre a ver el precio de lanzamiento de este token y cómo se va comportando durante los siguientes días. Para finalizar, os dejaré un enlace de registro para BlockFi en la descripción del vídeo con el cual tendréis un bono gratis de Bitcoin. En BlockFi podéis generar ingresos pasivos tanto con Bitcoin, Ethereum como con monedas estables. Como siempre, si el contenido os ha servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.